La Argentina Laura Esquivel, protagonista de la popular telenovela Patito Feo, rueda en España un videoclip para una película solidaria que busca fondos para un centro de tratamiento para niños con cáncer. Además de su participación en el videoclip, la joven actriz de 17 años interpreta en el film a una chica que conquista el corazón del protagonista. El tema es muy especial, creo que le va a llegar al corazón a toda la gente que lo va a ver, así que mi personaje creo que es muy especial para el principal, para esta historia y estoy feliz de poder interpretarlo. Se trata del primer rodaje de Esquivel en España, pero no de su primera visita. Ya que estuvo en dos ocasiones con el musical de su personaje de Patito Feo. Y Patito Feo fue impresionante, fue una gran repercusión en muchos países y acá en España también fue impresionante. Estuvimos con, vinimos dos veces acá, bueno vine dos veces acá en España, a España para hacer el musical y estuvo buenísimo. La gente, muy buena onda. La actriz tiene previsto rodar el próximo año otra serie del estilo de Patito Feo y mientras tanto sigue componiendo canciones, porque en realidad la música es su mayor vocación. ¡Gracias!